Te contaré la historia Mucha gente Que con una brava Se ve despidiendo De familia Y amigos De nadie Fue Quien y al doctor Decidieron pagar El traesino Sin saber La realidad Que les esperan Muy buenas tardes, noches, madrugadas Sean bienvenidos Una vez más aquí a nuestro programa De los días miércoles Un encuentro, perdón Lo que calla el migrante Que como tengo ya aquí Lo de los programas que hago Me he quedado con los días martes Así que pues hoy día como vemos Estamos en pantalla ya con nuestra invitada Pedimos mil disculpas por el atraso Pero las fallas técnicas Que siempre suelen ocasionarnos Esto es inconveniente Pero lo importante es que estamos aquí En vivo Y en directo Para todos ustedes Gracias a todas las personas Que se van a conectar Aquellas personas Que nos van a regalar Eso online Que nos van a ayudar A compartir este programa Se los agradecemos De todo corazón Estamos desde Montuvia de Manaví Como siempre con nuestra blog En la que llega Donde otros no llegan Directo al corazón de ustedes Y hoy día Quien se va a quedar En el corazón de ustedes Nuestra invitada Marlene Hugo Ochoa Así que vamos a bajarle un poco El volumen aquí A nuestra música de foto Que tenemos Como siempre Pues con la que arrancamos Que ya lo hemos hecho Como un himno para nosotros Pedir mil disculpas Que los comentarios No serán reflejados Aquí en pantalla Pero sin embargo Pues trataré De irlos leyendo Desde aquí Desde el teléfono Y también recordarles Que nuestro programa Cuando dé su finalización Pues también Lo estaremos subiendo En la plataforma De YouTube Así que pues que Para quienes quieran Pues volverlo otra vez A repetir Pues ahí lo tendrán Grabado Y también aquí Quedará pues en Facebook Pues Marlene Bienvenida Muchísimas gracias Primeramente Por haber aceptado Esta invitación A que vengas A contar Tu historia Una historia Que podría ser Seguramente parecida A cualquiera De los que nos van A estar viendo En este momento Adelante con tu saludo Muchas gracias Jorge Miriam Muchas gracias Muchas gracias Por invitarme A este muy bonito Programa Gracias a todos Bueno pues Muchísimas gracias También volvemos Otra vez A recalcar El agradecimiento Sobre todo Pues con Este programa Donde Donde Muchas veces Tienen que tener Ese valor Para venir a contar Todo lo que Lo que les ha Ido ocurriendo Pues en el paso De lo que tiene que ver Con migración Sabemos que es ecuatoriana Así que vamos a empezar Primeramente Que me haga un resumen De toda la vivencia De lo que se le venga A la mente ahora De lo que recuerda En Ecuador Desde que Donde nació De que provincia Ecuatoriana es Cómo fue su niñez Cómo fue El El convivir Con la familia Si ha estudiado Si ha migrado Dentro de Ecuador Hacia otras provincias Todo lo que nos quiera contar Y luego pues ya pasamos A la siguiente fase Que es hablar Todo lo que tiene Que ver con migración Pero nos vamos a quedar Por el momento Todo lo que tiene que ver Con Ecuador Así que adelante Bueno pues Desde que nací Bueno Mis padres Siempre vivían En la costa Pero mis abuelitos Vivían en la sierra Entonces claro Mi abuelita Como era partera Mi mamá Cada vez que Iba a dar a luz Pues iba a la sierra A dar a luz Y después de dar a luz Pues bajaba a la costa Otra vez Entonces Usted sabe que En antes Cuando nacía el niño La mamá estaba Encamada Y ya iba el papá A inscribirlas Así que Sí Pues yo soy De allá De Chunchi Y mire que Ni siquiera conozco Chunchi Pero Sí nacida ¿Dónde queda? Chunchi queda En la provincia Del Chimborazo Ah Chimborazo Ya Ya Entonces claro Y La verdad Que Yo he dicho Que algún día Cuando vaya Quiero ir a conocer Porque en realidad No conozco A Chunchi De verdad Pues nada Ya Y de ahí Siempre nos hemos criado Nosotros en la costa Nos hemos criado Pues en Naranjito Y pues ahí He estudiado la escuela He estudiado el colegio Y bueno pues Cuando era niña Pues me gustaba Jugar básquet Ya Me gustaba jugar básquet Teníamos un equipo De básquet Nosotros ahí Ahí Teníamos un entrenador Y todo eso Íbamos a hacer Campeonatos de básquet Y cuando Siempre Pero iba Un hermano mío Pues cuidándonos A nosotros Ajá Porque íbamos En un carro Que yo decía Que éramos capacidad 21 pasajeros El uno maneja Y los 20 pujamos Porque siempre Siempre era Que Siempre era Que Cualquier cosa Nos pasaba Pero siempre Si no Veníamos en otro carro Siempre se bajaba Las llantas O se quedaba dañado Pero Hemos tenido Una experiencia muy bonita Siempre andábamos Con mis primas Con un profesor Que ahora recién falleció Profesor Santander Con él Y todo Todo muy bien Muy bonito Pues sí Bueno Pues muchísimas gracias Por esa Por contarnos ¿No? Esa parte De esas vivencias Pues de ese recordatorio De juventud Digamos Por aquí ya Se está conectando Mónica Vera Cornejo Dice buenas tardes Buenas noches Gracias Gracias por estar Por aquí Comadre De verdad Que nosotros Agradecemos Que siempre Nos están Nos están Viendo En estos programas En estos programas Donde también Nos vamos Con un gran aprendizaje De todas las personas Que pasan por esto Por este canal Virtual Como es Montuvia De Manaví Bueno pues vamos A pasar ahora Pues a la A la parte Que es lo que nos trae Aquí en este programa Que es Tratar de migración ¿En qué año Tomas la decisión De decir Me voy Y cuáles fueron Esos motivos Por los cuales Tomas la decisión De decir pues Me voy de Ecuador Y voy a cruzar Voy a tomar un avión Y me voy pues Hacia otras fronteras Y a ver Que me depara el destino Bueno En sí Pues la verdad Es que Yo no tenía Mucha necesidad De viajar A otros países Ajá Sino que Como tenía Muchos problemas Con mi esposo Pues decidí Por la culpa De él dije No me voy Se terminó Cogí Pues nada Estaba entre Que si me iba a Italia O venía a Madrid Ya Y entonces Aquí tenía Pues la sobra De mi hermano Que me dijo Y el hermano De ella Que ellos me recibían Y pues nada Me vine a Madrid Pero bueno Dando gracias a Dios Pues todo me ha ido Todo me ha ido bien He conseguido Trabajos Que la gente Ha sido muy buena Conmigo ¿En qué año En qué año Fue eso Cuando Yo vine El 22 de marzo Del 2000 Del año 2000 O sea que 22 años Ya fuera ¿Cómo fue Esa llegada Este Bueno Ya marzo Ya entraba La primavera Ya el clima Pues ya un poquito Ya lo teníamos Ya no tan Ese Ese frío Como suele Pues pasar Dentro De las estaciones ¿Cómo fue Esa llegada O sea Llegar Primeramente Hacia una Hacia un País Donde No era lo mismo Tener esa libertad Que se tenía En Ecuador A estar Estar limitada A muchas cosas Pues allí En España En Madrid Pues bueno La verdad Que sí Porque No es lo mismo La verdad Que no es lo mismo Lo que sí fue Lo más triste Fue dejar A mis hijos Allá A mi madre A mi familia Y pues Venirme Y bueno Cuando llegué aquí Pues como venía A un hotel Según yo De cinco estrellas Cuando llegué Me esperaron En el aeropuerto Con un letrerito Ahí Con mis nombres Pues yo encantada Cuando llegamos Al hotel Pues no era Ningún hotel De cinco estrellas Era un hotel Que ahora Yo digo Que esos hoteles Esos que están Por la Gran Vía Por ahí Por esas calles Por ahí adentro Pero bueno Y cuando llegamos Pues ya nos hicimos Amigas De las que venían Ahí tontas Y todo eso Y nos fuimos a comer Pues no Y bueno Y me acuerdo Que es el McDonald's Que está en la Gran Vía Pues ahora ya O sea Yo digo Ese McDonald's Fuimos al McDonald's Y entonces Yo le digo Pues yo quiero un bollo Pero yo pensé Que a lo mejor Era un bollo Como nosotros Un bollo Y pues me dieron Un bollo de pan Pero bueno De ahí ya No me quedé Durmiendo en el hotel Me vine Y me fueron A recogerme Y ya me vine Y ya Y así es que nada Igual pues Donde llegué Ellos me ayudaron Mucho Y todo muy bien Para aquí Dando gracias a Dios Ok Luego de estar Pues ya Varios días Digamos Allí ¿Cómo fue Esa Para conseguir El primer trabajo? ¿Fue fácil? ¿Hubo inconveniencia? Porque estaba Pues ilegal ¿No? Claro Lo que pasa Es que En el piso Que llegué Pues había Mucha Había mucha gente Porque ya ve Que antes Era que Había mucha gente Gente que venían Recibían ahí Gente que venían Recibían ahí Entonces pues La señora Que estaba ahí Pues nos ayudaba A conseguir trabajo ¿No? Y Pero había Una sobrina de ella Pues no sé Y me dijo Marlene Dijo así Yo le voy a llevar A una entrevista De trabajo Donde la mamá De mi jefa Y Pero no me voy a hacer Quedar mal Dije no No Yo no le voy a hacer Quedar mal En ningún momento Pues no No le voy a hacer Quedar mal Entonces Fui allá Al trabajo Y hicimos la entrevista Y todo Y Bueno Estábamos conversando Y en eso llegó La hija de la señora Llegaron las viejas ahí Y entonces dijo Y dijo La señora Pues ya Marlene Ya está contratada Y ya Empieza el lunes A trabajar aquí Conmigo Dijo así Ya Pues iba a trabajar Con ella Trabajaba de nueve y media A tres A tres y media De la tarde Ya De nueve a tres y media De la tarde Y de ella Me acuerdo que me pagaban Creo que eran Setenta y dos mil pesetas O por ahí así Setenta y dos mil Por ahí así algo Así sería ¿No? Bueno Entonces Solo tenía ese trabajo Nomás iba Y venía Porque vivía En Bilbao Y No Vivía en Quevedo Sí Y tenía el trabajo En A ver En En noviciado Entonces Iba caminando Y venía caminando No No está lejos Nada Y como Al mes así La tía de la señora Se cayó Y se rompió la cadera Entonces Me dice Marlene ¿Quieres trabajar Con mi tía Y me dice Pero ¿A qué hora? Porque como trabajo Yo como aquí Como usted Me dice No te preocupes Que yo te voy a arreglar El horario Me dice Vas a entrar a las nueve Y te vas a ir A las tres de la tarde Porque después La otra chica Que trabaja con ella Pues ella se va a marchar A las tres y media O sea que te da tiempo A llegar a las tres y media Allá Pero eso sí Pero Lo más bonito era Que la otra Como llevaba más tiempo Trabajando ahí Pero trabaja O sea Trabajaba ahí Entonces ella se arregló Para que Yo durmiera Todos los sábados ahí Y ella libraba Los sábados Y iba a dormir Los domingos ¿No? Pero bueno Yo dije Bueno con nada Yo no voy a trabajar Y ya está Entonces ¿Qué hacíamos? Un día dormía Y un día salía A las diez de la noche O sea que entraba a trabajar De tres y media De la tarde A diez de la noche ¿Ya? Así Y así me pasé Casi como Hace el 2003 Este Para conseguirlo La primera El primer contrato de trabajo ¿Se lo dieron ellos? Sí Sí Igual mire que La misma señora Que me hizo Que tuve el primer trabajo Ella misma me envió Me dijo Marlene Te vas a buscarte Un abogado Y te vas Para solucionar Tus papeles Ajá Así que Te tienes que ir Y me acuerdo Que me fui por allá Por Por Techo de Molina Por ahí Había un estudio De abogado Y además eran gratis Los abogados De Eran gratis Y la verdad Que metí los papeles O sea que yo tuve que viajar Porque antes se acuerda Que uno viajaba Para traer el visado De allá Exactamente Entonces pues Yo viajé Antes del año Viajé a Ecuador A traer el visado Ya Porque yo vine en marzo Y al siguiente año En febrero Me fui a Cualajustas A ver el visado Y para qué Todo Y la verdad Que rápido Me salieron los papeles ¿Qué tiempo ¿Qué tiempo Pasó acá En Ecuador Mientras vino Pues en aquel entonces Para Para retirar Lo que era El visado Para poder Tener la legalidad De estar tranquila En España Pues Me fui por un mes De vacaciones Ya ¿Y cómo fue esa llegada Con la familia Con las actividades Pues mis hijos Muy contentos Mi mamá también Mi papá también Que todavía vivía Y mi papá Todos contentos Y después Pues me pasé muy bien Con ellos todo Pero después fue la tristeza Cuando me vine Exactamente Lo que suele pasar A veces No es lo mismo Como cuando Muchos invitados Que he tenido En este programa Dicen que La segunda vez Es como más dolorosa O sea Más sentida Porque sabes Hay veces Que también Regresan No encuentran A algunas personas Que ya han partido Que se han ido Y que ya no les van a volver A ver nunca más Entonces pues Muchas veces Tienen esos sentimientos Encontrados Porque tanto Pues estar En el país De donde De donde es A tener también Este Ya una vida En el otro país De residencia Pues sí La verdad que sí Pues sí Es muy triste Es muy triste Porque la primera vez Usted viene No sabe Cómo viene No sabe A qué se va a tener Y usted lo que quiere Es salir adelante Para poder Pues mandar a sus hijos Y que no le falte nada Y todas esas cosas Pero ya la segunda vez Que ya viene Y dice Si ve la realidad De la vida Pues sí Que es muy duro Es muy duro La verdad que es muy duro Sí Ok Marlene Regresa A Madrid Luego allí Dice que hasta el 2003 En ese trabajo Luego de ese trabajo ¿Hacia dónde? ¿Qué otro trabajo? Sí Lo que pasa Que ahí En el 2003 Pues la señora Que yo trabajaba con ella Desde las nueve Hasta las tres Su marido tenía Este Alzheimer Ya Entonces Ellos querían conseguir Una persona interna Para que se quedara todo O sea interna ¿No? Entonces Y me dijo Oye Chilita Me dice Marlene Me dice así Pues María Jesús Ha buscado una persona interna Y yo Entonces me dijo Pero no te preocupes Porque creo que me pagó Como cuatro meses ella Para que hasta que yo pueda Conseguir otro trabajo Y eso Y era muy buena ella Ella era muy buena La señora Entonces Claro Pero yo como la tenía Tanto cariño Y así le tenía Tanto amor a ella Porque parecía Mi abuelita a ella ¿No? Y todo eso Pues ahí yo Hacía llorar Y llorar Y llorar Pero yo seguía trabajando Con la otra tía ¿No? Ya Me quedé Seguido trabajando Pero Ella no me gustó Porque quería que Yo le hiciera el trabajo A la otra Que cuando llegué a las diez Y ya se le tuvo el trabajo Y es que no Que no le voy a hacer el trabajo Porque el otro le tenía que acostarle Y todo Y decía No, que usted tiene que acostarle Le dije No Entonces yo decidí Y yo dije No Me voy Me voy a buscar otro trabajo Y ya Y en eso Estaban recién abriendo Estaban en construcción El palacio El palacio de hielo Ya Entonces Hicimos unos currículos Y fui por allá Un día Por allá Y entonces Pues preguntamos Quién eran Los vigilantes Y la encargada De la limpieza Y vino Que era una española Y dice Soy yo Y dice Ah Le digo Mira es que ando buscando trabajo Y entonces me dice ¿No te importa el horario A trabajar? Le dije No, no A mí no me importa trabajar O sea Cuando Cuando Eso Dejé el currículo Y ni bien llegué a casa Me llamaron Que fuera ahí Que era Bueno venía América Para que fuera a firmar el contrato Ya Ya Pero sí Tenía que trabajar Cuando recién abrieron El palacio de hielo Teníamos que trabajar Desde las siete y media de la noche Hasta las cuatro de la mañana Haciendo mantenimiento Ahí en el palacio de hielo O sea Era un horario muy sacrificado Porque trabajar de noche No es lo mismo que trabajar Al día Sí La verdad que sí Entonces Sí Sí Entonces Trabajaba ahí Entonces así mismo Ahí abrieron un supercora Ahí mismo en el palacio de hielo Entonces pues vuelta ahí Conseguí un trabajo por la mañana De dos horas Ahí mismo O sea que Sí Yo La verdad que Yo para los trabajos Sí que tengo suerte ¿No? Bueno Trabajaba ahí Pero como eran dos horas Y después ya Yo dije bueno Pues ya Lo voy a dejar Y como era la misma empresa Y entonces Mi supervisor Es mío Me dijo Marlene ¿No te gustaría ir Este Ahí dice Este Echar horas Al centro de salud Federica Que está allá En Miguel Hernández Bueno Entonces yo le dije Sí No me importa Entonces me dice Pero tienes que estar ahí A las ocho O sea Antes de las ocho Bueno Pues yo dije así No me importa Me voy O sea que Llegaba trabajando Porque incluso Libraba Este Miércoles y jueves Y a dónde voy Miércoles y jueves A ninguna parte En el trabajo O sea que Trabajaba De viernes Sábado Domingo Lunes y martes Y miércoles y jueves Libraba O sea que No iba a ningún sitio ¿No? Entonces nada De ahí me iba a trabajar allá Entonces Ahí Cuando trabajaba En el centro de salud Trabajé ahí Bastante tiempo No me acuerdo Conocí ahí La 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 jefa Que era de ahí Bueno Le caí bien Y eso Entonces A ella Le propusieron Para ir a la Universidad Computense Sí ¿No? A trabajar ahí Como Como supervisora Ahí De ahí Entonces Y ella me dijo Marlene ¿Te quieres venir a trabajar Conmigo A la Universidad Computense? Y aquí Yo le dije así Una persona Y se buscan otra persona Y yo está Dijo así Ah Yo le dije Ah bueno Sí está bien Pero ahí sí que tenía que entrar A las siete Estar ahí Antes de las siete Ahí ya En la Universidad Los horarios más Estrictos Sí Claro Más pronto Yo dije Bueno pues está bien Y bueno Yo sí trabajaba Por la noche Y Y Y Ahí en el Ahí en la Universidad Por la noche En la Universidad Y luego Esos horarios Que tenía Por ejemplo Muy Muy Este Cansados Digamos ¿No? Porque Trabajaba toda la noche Luego al siguiente día Luego no pasaron factura Con la salud Bueno Así trabajamos Como Tres años Hasta las cuatro De la mañana Y después ya solo Nos quedábamos Hasta las una de la mañana Ya Ya Y de ahí ya Entonces Y de ahí Que estaba Haciendo Bueno Echando horas Ahí en la Universidad Porque mi contrato Era del Palacio del Hielo Ajá Me fui a trabajar Ahí Me llevó La misma jefa Y Me llevó a trabajar Ahí Al Hotel Puerto de América Sí Ahí me llevó a trabajar Que estaban ahí En obras Y eso Me llevó para La limpieza Y todo eso Bueno Entonces Pero yo Entonces Trabajaba ahí Pero igual iba Al Palacio del Hielo Entonces Entraba de ocho A seis de la tarde De ahí nomás Ya me iba Al Palacio del Hielo Ya lo tenía más cerca No Pues ya me iba Ahí Me iba Al Palacio del Hielo Entonces Así Trabajé ahí Casi Como Unos seis meses Así Ya ¿No? Entonces De ahí Trabajé con otra Con otra amiguita Que nos llevamos bien Porque después Llevaron otras empresas Como subcontratadas ¿No? Pero de la misma empresa Habíamos solamente dos Ajá Entonces El director del hotel Dijo que Le gustaba como Trabajábamos nosotros Y que Si nosotros no queríamos Quedarnos con ellos Trabajando directamente Para el hotel Puerto de América Yo le digo Porque yo en mi vida He trabajado en el hotel Yo le dije Yo no he trabajado en el hotel Nunca he trabajado en el hotel Dice No, no pasa nada Que aquí Aquí aprendes Y yo Bueno Está bien Yo me quedo Entonces Fuimos a hablar Con el Con el Con el jefe Nosotros De la empresa De la limpieza Le decimos Era apellido Parejo Y le decíamos Parejo Queremos hablar contigo Dice ¿Qué pasó? Yo le digo Es que he venido Ángel De aquí del hotel Y dice que nos queremos Trabajar Dice Adelante mujer Tranquila Quédense trabajando Porque nosotros Nosotros ya nos vamos Y bueno Hicimos el contrato Y todo Bueno Empezamos a trabajar Todo muy bien Todo muy bien Entonces Ahí mismo Desayunamos Ahí mismo Comíamos Porque el hotel No daba la comida Y todo O sea que era más ventajoso Porque era un gasto menos ¿No? Claro ¿Cuál era el trabajo Que hacían allí En el hotel? Porque era pues hacer de camareras O sea de hacer habitaciones Y todo eso Ah ya Ok Ya Pero es que ahí ese hotel Tienen las camas Que no son como Se mueven las camas No, no, no Son camas de fierro Que están prendidas En el suelo Y son pesadísimos Y entonces Y nos daban Decían Tienen que hacer 14 habitaciones Y yo Pero yo Yo les puse Que yo Si o si A las 6 me voy Termino No termine Si es que ellos querían así Yo me quedaba trabajando Si no No Porque yo tenía otro trabajo Y me tenía que ir a mi trabajo ¿No? Entonces me dijo Que sí Que no había ningún problema Que sí Que me aceptaba Con tal que me quede Que sí Bueno Y Y a veces ¿No? Habían camas Que no estaban Muy Muy descendidas Que había la gente Que se acostaba encima Lo que sea La gente tiraba Nomás Era más fácil Entonces Y claro Como nos traban Todos Limpios Todos Todos Le tenía que tirar Ahí A la A la ropa sucia Porque Claro A la canasta Bueno Y así Trabajé en el hotel 25 días A los 25 días Pagué factura Lo que usted me dice El cuerpo Claro Me dio una lumbalgia Que Que pasé Mala Pues Como tres meses Por ahí así Estuve de baja Y es De baja Me dio una Lumbalgia Pero bien Bien fuerte Ya sea Pagué factura De todo el tiempo Que había trabajado así Claro Porque fue forzado Porque los horarios Quiero o no Con el tiempo Pues al final El cuerpo Ya O sea Como que se pone rebelde Y dice Pues hasta aquí Ya necesito Descansar Luego de Vuelve otra vez Al hotel Después Que ya No Ya Ya Si pasa el periodo De prueba Como a los tres meses Era un contrato De tres meses Entonces ya Ya no volví a trabajar Al hotel Ya Y luego ¿Cuál fue el siguiente trabajo? Volví a la universidad A la universidad Ya Volví a la universidad A seguir trabajando Igual Y ahí Después ya La jefa Que tenía De la universidad Ella ya pasó En vez de ser Este Encargada Nada más Ella ya pasó De ser Este La supervisora general Entonces me dijo Marlene Dijo así Te voy a pedirte Te voy a pedir el traslado Para que solo trabajes En la universidad Y ya no trabajes Ya por la noche Ay Muchas gracias Madre mía De verdad Es muy agotador Y cansado Sobre todo Para el cuerpo Por mucho que uno diga Pues no Si resisto A la final Pues Factura Va pasando Ya porque Madrugaba tanto Hasta que un día Me quedé dormida O sea Yo lo ponía En seleccionador El teléfono Pero no había sentido En el despertador Y ella dice Que me llamaba Y me llamaba Y me llamaba Y yo no que Le voy a contestar Nada Y dice que dijo Que es estar Según yo Y de ahí Cuando yo me levanté Como ¿Ha visto que aquí hay Las persianas Y baja Usted se está oscurito ¿No? Sí Y cuando yo me levanté Yo digo Uy Dios mío Es que he dormido Bastante Cuando Cuando Bien relajo Uy Las ocho De la mañana Ya se había pasado Quiero Mandar saludos Aquí Que está Fabián Murillo Que se ha conectado Pues gracias También por estar Acompañándonos Catalina Álvarez Muchísimas gracias Corazón Excelente programa Dice con madre Cada experiencia Es única Felicidades a todos Muchísimas gracias Mónica sigue Con nosotros Todavía conectada Gracias Estamos aquí En el programa Lo que calla el migrante Desde Montuvia De Manaví Como siempre Nuestro eslogan La que llega Donde otros no llegan Directo al corazón Y hoy ya tenemos Pues a Marlene Hugo Ochoa ¿El apellido Hugo De dónde viene? Yo es que Siempre lo he escuchado Con nombre No como apellido Sí Decía Mi 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 La hermana De mi abuelito Que ese Ese apellido Es Es español O italiano Por ahí Sí Porque en sí O sea No somos así Muchos ucos Y si hay un uco Pues somos familia Son familia Sí, sí, sí Qué bien Eso es bueno saberlo también Bueno Pues vamos a continuar Marlene Luego de esa primera Que he regresado A Ecuador Cuando ya fue Por lo Por la Por la visa ¿Cuánto tiempo Volvió a pasar Para regresar Nuevamente? Después volví Como Como al año y medio Regresé De vuelta Ya ¿De ahí Hasta dos minutos Siempre? Sí Me iba un mes Y me de vacaciones Y me de vacaciones Y me iba Ok Ahora Este Bueno Sabemos que está En este momento De vacaciones Pero ¿Dónde reside ahora? Ahora Estoy Estoy Residiendo En Londres En Londres En Londres ¿Por qué Esa decisión De Madrid A Londres? Bueno Porque Digamos Aquí Ya se puso Muy difícil La cosa Y En la universidad Que trabajaba Cuando comenzó El ERTE Este Primero Marché Yo Así que Marchamos Bastante gente Nos liquidaron Y eso Y Y Solo me quedé Trabajando Que después Conseguí un trabajo En Orange En las oficinas De Orange Y Ahí Solo trabajaba Cuatro horas Y claro Con cuatro horas No se hacía nada Porque Igual Uno va a echar horas Y ya vea usted Aquí Con los temas Que trabaja Toda la noche Para la miseria Que le pagan Y Y más de eso Se lleva todo Hacienda Así que Y mi hermana Está ahí en Londres Siempre me decía Vente Vente Para acá Y tomé la decisión Dije Me voy ¿Cómo fue Esa llegada A un país Donde es un idioma Muy diferente? Ay bueno 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 Pero Antes de irme A vivir allá Ya hemos ido a Londres A visitar a mi hermana Pero ahí mire Que la gente Era latina Y ella Excuse me No hablo Español Hablo inglés Y no me hablaba Nadie En español Ya Es muy duro Y así que Un amigo Me va a dejar Al aeropuerto Y todo Y así Pero Bueno Y ahí Pues bueno Igual ya me fui A trabajar Mi hijo Como conocía Mucha gente Pues mi hijo Vivía allá Allá en Londres Fuimos a hablar Llegué el día 22 de julio Del 2018 Pues el lunes Y entré A trabajar ¿Cómo fue Esa experiencia Allí? Pues Pues muy bien La verdad Que muy bien Porque Entré a trabajar Ya Tenía trabajo Y Y así He ido dejando Lo que El trabajo Eso Que si no No me conviene Pues he visto Otros mejores Pues he ido dejando Esto Y me he ido A lo mejor Y así que así La verdad Que no me puedo Quejarme Claro No es lo mismo Que en España Porque en España Tenemos más Más vida Más Más vida En Londres Es ¿Cómo le puedo decir? Trabajo Y a dormir A esta hora Y ahorita Estoy churriendo Y el horario El horario seguramente Se lo pone Usted Y el sueldo ¿No? O sea Si quiero ganar más Trabajo más Si quiero ganar menos Trabajo menos Sí La verdad que sí O sea Pero allá también Este Como le digo Este Igual El TAS Como aquí Hacienda Si trabaja más Más Les cuentan Y por eso Hay mucha gente Hay mucha gente Pues que vive Eso Trabajo menos El gobierno Me paga la habitación Me ayuda Se pone a estudiar Por ahí dos horas Al día El gobierno Le dan para el Transporte Le ayudan Para todo Y ya Y si puedes Trabajar en negro Trabajas en negro Yo conozco mucha gente Que trabaja O sea Vive del gobierno Y trabaja en negro O sea Que Londres Es un país Donde sí Se puede Recibir ayuda Para la gente Que está Sobre todo Legalmente Sí Sí Reciben ayuda O sea Esa facilidad Que tienen Y eso Yo creo que También Muchas veces Puede ser Un abuso Porque como dice Pues hay personas Que trabajan en negro Y además de eso Pues Pero si le descubren Me imagino Que tiene que pagar Multas Ya Imagínese Tienen niños Y después Y Bueno Saludamos Saludamos a Jorge Gallego Castillo Que también está aquí Con nosotros Acompañándonos Muchísimas gracias Estamos en el programa Lo que calle El Migrante Que hoy día Marlene No quiere callar más Hoy ha venido A hablar Esto es un confesionario Siempre yo digo Que este es el confesionario De las personas Que están al otro lado Están escuchando No sabemos Quiénes son Pero aquí Hacemos de cuenta Que solamente Estamos Marlene Y yo en pantalla No sabemos Ni siquiera Quién Quién nos está viendo Eso Yo creo que Eso es lo que hace Más interesante Estos programas ¿No? La ventaja Que tenemos Pues de los canales Virtuales De los cuales Se pueden hacer Estos programas Donde Donde podemos llegar También a la sensibilidad De las personas Que nos están acompañando Porque cada historia Es un mundo Pues aquí vienen Sus propios protagonistas A contar sus historias Pero que también Son historias Que pueden ser similares A las personas Que han migrado Y que nos están viendo En este momento Y ya Pues yo también He pasado lo mismo O similar Marlene Dentro de lo que De lo que ha pasado Todo lo que tiene que ver Con migración Tanto en España Como en Londres Ahora ¿Ha tenido Discriminación? ¿Ha sufrido algo? ¿O lo ha llevado Muy bien El tema De ser Como migrante Una migrante Más ecuatoriana? No La verdad es que No he tenido Ningún problema De nada Se la han tratado Muy bien En todos los sitios La verdad Que sí Pues eso Eso es muy bueno Porque hay personas Porque sí Que lo pasan Y es muy lamentable El hecho De ser de otra Nacionalidad Pues a veces Le ponen también Ahí sus 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 Piedras ¿No? En el camino No Pero a veces Los 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 O sea Digamos Los Los ecuatorianos Son los que son Así malos Así Sí Son Que Nuestra propia gente Nos van poniendo Las trabas Sí La verdad que sí En vez de De tener Esa ayuda Solidaria Pues yo creo Que como que Más rápido Lo mandan Al Al Barranco Hablando aquí A los A los Costellos Sí La verdad que sí Sí Este Marlene Tiene ¿Cuáles son los planes De ahora en adelante? Quedarse Totalmente En Londres Regresar nuevamente A España Bueno sabemos que Está de vacaciones Está en Madrid Pero Termina las vacaciones Tiene que regresar Nuevamente a Londres Pero ¿Quieres hacer ya Una vida En Londres Volver a España O regresar a Ecuador? Pues Todavía La verdad que no 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 he pensado eso todavía Bueno Si yo quiero regresar El año que viene Yo puedo regresar Porque tengo Porque yo he pedido Una excelencia Aquí de cinco años Para volver Nuevamente a trabajar En el trabajo Que tenía Sí Pero ¿Y qué hago Con cuatro horas Aquí? Claro La situación Está muy complicada Y sobre todo Pues Londres Es un país Donde Donde tiene Pues un beneficio Más La paga Por hora Sí El cambio Por ejemplo Una hora En Londres ¿Qué precio Tiene a comparación De España? Aquí en España No sé Cómo está ahorita La hora Me parece que Están 10 euros Si no me equivoco A 10 euros Pues allá hay De 9 horas Con 50 Hay de 11 De 11 Libras Punto 5 También hay De 12 De 12 De 12 Que pagan Depende Y el La diferencia Entre el euro Y la libra Esterlina ¿Cómo le digo? Es como ser Como que Si yo quiero mandar 100 libras Pues me llega A Ecuador 100 115 120 Ahora Porque está abajo De dólares De vuelta aquí Si mando 100 euros No me llega 100 dólares A Ecuador No Pues llega menos Llega como 90 y algo O sea Es una Es una pérdida Sobre todo Pues con el cambio De divisas Que está Está habiendo Estamos en pérdida Para los migrantes Si, si No, no, no Si, si Sobre todo Porque tenemos Un país Que es dolarizado Entonces pues Ahorita sí Que está un poco Muy Muy mala En esa situación De envíos De divisas ¿No? Para el país Pero bueno Pues lo que tenemos Marlene Este Para Marlene Hugo ¿Ha valido la pena Migrar? Sí ¿Por qué? Porque He traído A mis hijos Acá Ellos Están bien Acá Y la verdad Que sí ¿Qué tiempo pasó Para que Llevaran A los chicos Seis años A los seis años Ya pues O sea Decidieron ellos También decir Pues me voy Y el papá Se quedó acá En Ecuador Allá O sea Que ya Totalmente No hubo Ya Ya había Nada que ver Una separación Total Y bueno Pues me imagino Que pues para los chicos Es una oportunidad Que se abre En un país Diferente Que tienen más amplitud ¿No? Para Para este Para carreras Universitarias Para estudios Carreras técnicas Tienen Tienen más libertad Y yo creo que pues Es mucho mejor Más productivo Que a veces Cuando se quedan Pues en su propio país Sí La verdad que sí Sí No sé Marlene Algo más Que nos quiera contar Algo que nos Que se haya Por ahí saltado De decir Yo quiero Me hubiese gustado Contar algo más No Yo creo que He contado todo En cuanto al amor ¿Todo bien? Bueno El amor Eso digo yo Suerte Para los trabajos Tengo Pero para el amor Para el amor Nada Bueno A veces Uno nunca sabe Y por allí Está todavía La persona esperada Sí Bueno Pues mi querida Marlene Pues para mí Ha sido un gusto El hecho de que Nos haya permitido Hoy día Conocer pues Su historia Como migrante Una persona Luchadora Pues que Que salió Por un motivo Muy diferente A lo que la mayoría De los migrantes Salen de De su país De residencia Pues en esta ocasión Marlene ha salido Pues por Por una Diferencia Con su esposo De decir Pues hasta aquí llegó Ya no Ya no doy más Y me voy Que ha sido uno De los motivos Por los cuales Pues ella ha tomado La decisión De migrar Y que le ha ido muy bien O sea que Le ha valido la pena Migrar Y se Ha llevado a sus hijos Y ahora pues miren Pues está en otro país ¿Y qué tal va con el inglés? Ahí voy Ahí voy Y si no Pues a A señas ¿No? Como los muditos O Haciendo dibujitos Lo que toca muchas veces Eso es lo importante Lo importante es llevar El día a día Pues muchísimas gracias Marlene Por habernos permitido Pues nuevamente Recalco Conocer Su historia Y bueno pues La próxima semana Tendremos un invitado a más Su palabra de despedida Y nos quedamos Con el tema De El migrante Hasta poder colgar Así que adelante Con las palabras De despedida Marlene Muchísimas gracias A usted también Por haber invitado A este programa Y bueno pues Le he contado Mi historia Así que Un abrazo Grandote Y gracias Para todos Los que están viendo También Muchas gracias Nos quedamos un poquito Con el tema De foto Como siempre Pues lo que calla El migrante Es un programa Pues donde se toca La sensibilidad Y donde Tienen ese valor Ese coraje De venir a contar Sus propias historias Los protagonistas Como son pues Cada persona Que pasa aquí Cada semana Los días miren Con eso Ha sido un placer Y un gusto Haber compartido Con todos ustedes Estamos aquí Desde Montuvia De Manaví Gracias a todas Las personas Que se han conectado Gracias a las personas Que nos regalaron Estos likes Y que nos han ayudado También a compartir Este programa Desde Montuvia De Manaví Damos un eterno Agradecimiento En aquel pueblo No entiendes Ni la indiferencia Se hace llegar Porque tú no eres De este país Sobre en su confianza Son su compañía El llanto El llanto y la sobredad No nos detienen Porque buscar un mejor futuro Para su familia Si me puede Por favor colgar Marlene Porque si te doy un abrazo Gracias Gracias a todos Bueno pues Ya Hemos terminado Un abrazo grande Y la próxima semana Les esperamos Gracias